La misma combinación, la misma que me pediste Todo implica que cumplir, no saldría en la finque Y para que vivo rique, un saludo sincero A los que de corazón, se consideran sanceros También hay un buen baño Y a todos los bailadores, con este ritmo y sabor Hemos rendido honores Ahora que siga la finque Ahora que siga Ahora que siga la finque Salsa de bañesta, la salsa que tú me pediste Ahora que siga la finque De canico, muy lindo, sedo, vente y de la finque Ahora que siga la finque Este es para el bailador que la salsa gorda nos exige Ahora que siga la finque Ahora que siga la finque El negador que trae mormo, se acaben que tú Hasta el finque Ahora que siga Salsa de bañesta, la finque